El alimento que tu alma necesita para que puedas comenzar un nuevo día Con William Arana La pregunta que te quiero hacer hoy es para ti quien es tu escudo, es decir quien te protege A veces nosotros decimos cuando estoy con mi mamá, cuando estoy con mi papá, cuando estoy con tal amigo Me siento bien, me siento protegido, protegida no se Te pregunto esto para que lo reflexiones y lo analices y me digas ahí donde tú estás, cuál es esa protección De dónde viene tu protección o en quién está puesta tu confianza A veces nuestra confianza puede estar puesta en un trabajo que tengamos, en un préstamo que nos hacen En muchas circunstancias, en muchas cosas ponemos nuestra confianza Pero lo que pasa, esta pregunta no la hago solamente por hacerla Sino que charlando con muchas personas me doy cuenta que a nosotros se nos olvida Que somos propiedad del Dios Todopoderoso, del Señor Dios de Israel Que le pertenecemos y que por ende, Él tiene cuidado de ti y te protege y te va a ayudar siempre A veces a consecuencia de esos malos momentos que experimentamos Se nos olvida lo que Dios puede hacer en nuestra vida Como que minimizamos el poder de Dios y le damos más valor a los problemas que enfrentamos Que a esa capacidad que Dios tiene para solucionarlos Y hoy quiero a través de esta dosis que tú y yo aprendamos Unos textos que están en la palabra de Dios, en nuestro manual de instrucciones El salmista David conocía muy bien a Dios como esa faceta que mencioné hace un rato Como escudo, David reconoce en varios de sus salmos que Dios es su escudo, su protección Y por eso escribió algunos de esos salmos que hoy quiero decirte Porque tú en los momentos de tristeza, en los momentos de situación difícil de emergencia Que bueno que los tuvieras apuntados y los memorizaras Porque yo si creo en el poder de la palabra, Dios nos dio la capacidad y el poder de declarar con la palabra Y esa palabra se activa y se vuelve real en nuestra vida Con la palabra yo construyo o destruyo Con la palabra yo edifico o derrumbo Con la palabra yo declaro Y Dios nos dio poder en la palabra Eso está en el libro de Génesis cuando nos dio orden y potestad para muchas cosas Así que hoy te quiero decir que el salmo 18.2 dice que Él es nuestra roca Que Él es nuestra fortaleza Que Él es tu salvador Que Él es la protección Que Él es el escudo Y Él es el poder que te va a salvar Y te va a colocar en un lugar seguro Así que hoy declaremos esa palabra Lo mismo que el salmo 7.10 dice Dios es mi escudo, quien salva a los de corazón recto y sincero El camino de Dios es perfecto, dice el salmo 18.30 Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas El escudo para todos los que le buscan Ahí hay protección Que bueno saber que el Señor es nuestra fortaleza Que Él es nuestro escudo Que hoy puedo decirle confiadamente Que con todo mi corazón Que ahí está toda mi confianza Y que mi corazón se llena de alegría Así que hoy debemos entender que a David El hecho de reconocer que Dios era su escudo Le daba seguridad en todo lo que estaba haciendo En todo lo que hacía Que bueno es que tú y yo, como David Pongamos toda nuestra confianza Y saber y reconocer La fe en Dios La confianza real en Él Que tengamos su protección Que Él te va a ayudar En esos momentos difíciles Y en los momentos también alegres En las que creemos que tenemos pocas probabilidades de vencer Pues tenemos que tener la confianza en Dios Porque Él hace que esas pocas probabilidades Se conviertan en las necesarias Que Él va a utilizar Para dar respuesta A tu situación difícil Entonces por eso te preguntaba ¿Quién es tu escudo? ¿En quién está puesta tu confianza? No te dejes amedrentar Por las circunstancias difíciles Porque a lo mejor eso que te está rodeando Te hace sentir mal En lugar de eso Confía plenamente en el poder de Dios Confía en su capacidad Para solucionar esos problemas Que a veces Nos parecen imposibles resolver Y entonces vas a comenzar A ver mejor los resultados De todo lo que está pasando por tu mente O lo que tú puedas imaginar Cuando nosotros hacemos de Dios nuestro escudo No importa el ataque que venga contra nosotros Porque su poder es infinito Su poder hace Que el mayor ataque se convierta en nada Porque Él es experto en esas batallas Y nunca ha perdido ninguna Así que hoy hagamos de Dios Nuestro escudo Nuestra fortaleza Padre gracias por tu protección Gracias por tu amor Gracias por esta dosis Gracias porque hoy Señor Tomo esos versículos Esas palabras Que tú me enseñas A través del manual de instrucciones Tu bendita palabra Tú eres mi ayuda Tú eres mi gozo Tú eres mi salvación Tú me demuestras Que en tus caminos En tus verdades Encuentro yo paz Encuentro yo consuelo Bendigo a la persona Que está escuchando esta dosis En el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén Hoy Esta noche Tenemos a solas con Dios Hoy tenemos un tiempo con Él Con nuestro Creador Un día que sacamos a la semana Para estar a solas con Dios Hoy En el nombre de Jesús Saca un tiempo Saca un tiempo En nuestras redes sociales Búscanos Como Roca Estéreo Roca con K Ahí vamos a estar en las solas con Dios Búscanos en nuestros perfiles A las 7 de la noche Hora de Colombia Ahí vamos a estar en las solas con Dios Abracémoslo hoy Y Él traerá bendición a todos nosotros Un abrazo Y que Dios te bendiga Nos vemos esta noche En A Solas con Dios La anterior dosis diaria Es propiedad intelectual De Roca Estéreo La verdadera roca Se escribe con K La verdadera roca